El presidente precisamente de la Teletón Canina, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿En qué consiste? Porque llama mucho la atención Teletón Canina, el nombre de la Teletón para muchos no es novedad, pero sí que sea con la parte canina. Bueno, el evento es Telemaratón Canina porque en realidad es un evento de televisión que pretende recaudar en cuatro horas, tocar los corazones de todos los personalizantes en cuatro horas, que sabemos que el corazón del chico es solidario, y recaudar 20 millones de colones para construir, por así decirlo, en palabras del centavo, un advice para los animales de la calle que nadie responde por ellos en cada cantón del país. Entonces, es un evento anual, cada año todas las asociaciones o grupos que se quieran organizar y quieran mandar su propuesta. Que hoy está empezando, no tienen que ser asociaciones veteranas, aunque también puedan participar, pero lo que queremos es causar una revolución y que la gente sepa de que es totalmente viable tener un advice camino, una clínica donde un perrito está en la calle, un gato, un perezoso, atropellado, una ardilla, un caballo, un domingo, que uno esté en algún lugar de paseo y sepa que puede tener esa opción, esa segunda oportunidad. ¿Cómo participar? ¿Cómo, para decirle a las personas, cómo ustedes pueden formar parte de este evento? Bueno, el evento es un espectáculo en televisión, va a estar transmitido en Canal 33. Entonces, para los que no quieren ir, lo pueden ver en televisión, hay muchas formas de donar explicadas en nuestra página web. Pueden donar en Megasuper en los 83 supermercados. Megasuper nos patrocina que la gente done en cajas. Va a San José con el 800 páguelo o las millas, o pueden hacer una transferencia, Paypal, el que quiera donar, hay maneras. Y pues lo que queremos es que la gente vaya al evento, compre sus entradas en el centro de convenciones del Ramada Herradura. Es un espectáculo fabuloso. Tenemos grupos, tenemos el honor de tener todas las presentaciones donadas, desde grupos de Vía Libre hasta El Guato, desde Don Calderón. Tenemos una presentación especial de Duvalier Quiroz. Y otras cosas que no les voy a decir. Tienen que ir al evento, comprar la entrada y participar. Tenemos el video oficial que lo cantan las dos chicas de Nación Estrella. De hecho, ahí lo tenemos en este momento. Ahí está el señor Pato Barrasa y también las dos chicas que estuvieron en Nación Estrella apoyándolos. Es muy importante que no es cuestión de tener mucho dinero para dar. Uno tiene que dar de talento. El talento que uno tiene. Si usted es buena en publicidad, done lo que usted sabe de publicidad. Si usted es buena componiendo y cantando la canción, vea Pato lo que hizo, nos donó la canción. Brevemente, para terminar, ¿aumenta la cifra constantemente de casos de maltrato, de animales que ustedes tienen que estar recuperando en situaciones realmente lamentables? Sí, aumenta, pero también aumenta la fuerza positiva. En eventos como este, hay asociaciones que desde chiquititos, no solo en las escuelas, niños nos llaman, nos escriben que quieren saber de la ley, de la ley CENASA, quieren que CENASA, nosotros, Costa Rica y nosotros como asociación queremos que CENASA sea activo. CENASA es como el 911 de los animales. Ustedes tienen una denuncia de maltrato, CENASA ya existe en todo el país. Es simplemente unir CENASA, municipalidad, y unir asociaciones locales. Y eso es viable. Costa Rica lo puede lograr. Marilu Arroyo, muchísimas gracias por esta linda iniciativa. Los felicito. Gracias. De mano, ahí vamos a estar presentes, apoyándoles, y por supuesto que va a ser todo un éxito, sabemos que es así, y hay bastante que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, y quiero recordarle a todos los especialistas que están viendo esta edición que ahora que estamos en época de lluvia, no tengan sus mascotas amarradas en los aguaceros. Ellos son parte de la evacuación, son parte de la familia, y también son parte de los rescatos. Ellos reciben muchos llamados, es muy triste tener que saber que son las zonas rurales y que las personas se evacúan. La Comisión Nacional de Emergencia también debe incluir a las mascotas, porque ellos también pagan impuestos y son ciudadanos. Los perritos se quedan por ahí y los animales perdidos. No den sus mascotas amarradas. Muchas gracias. A ti. Continuamos con otras informaciones. El Ministerio de Trabajo informó...